El personal que está afectado al sector de Paraje Meliquina realizó una intervención el día sábado a las 5 de la madrugada donde interceptó un vehículo Volkswagen Cádiz que llevaba o transportaba carne vacuna entonces se procedió a la demora de estas dos personas porque no contaban con la documentación ni tampoco el vehículo reunía las condiciones para transporte entonces fueron demoradas en primera instancia puesta a disposición de la fiscalía y al corroborar el tema de la documentación no acreditaba para el transporte ni para tampoco el comercio razón por la cual bueno, se procedió al secuestro de la carne eran 388 kilos de carne vacuna se le dio intervención a Senasa y bueno, se dispuso la destrucción de la carne en razón de que provenía de la provincia de Río Negro y bueno, a su vez conforme la barrera sanitaria que hay por el tema de las tosas no podía ser comercializada acá en San Martín bueno, después las personas fueron puestas a disposición de la fiscalía y recuperaron la libertad quedando secuestrado el vehículo ¿y el otro hecho dónde fue? el otro hecho también fue en paraje Meliquina esto fue el día domingo a las 2.35 horas personal afectado a ese lugar en sector de, ya más precisamente del lago Meliquina procede en primera instancia a interceptar también un vehículo que estaba con un ocupante esta persona estaba, bueno, en actitud sospechosa en ese sector razón por la cual después se encuentran con 3 personas más que una de ellas traía un arma larga de hombro que apunta al personal bueno, el personal procede a extraer el arma reglamentaria y demoran estas 3 personas por lo cual fueron demoradas estos 4 sujetos ahí en el lugar se secuestró una camioneta Toyota marca Hilux y también se secuestró el arma larga que es un Rifler Winchester calibre .308 con municiones y otros elementos que generalmente son utilizados para la caza furtiva lo que me causedó a la caza furtiva la caza furtiva de la caza furtiva y ahora lo que merece por lo que sea lo que me ha rodeado